El policía tomó conocimiento pasada la cero hora de la fecha de un suceso que ocurrió en casi pronunciamiento. Un móvil del 911 que se desplazaba por el lugar fue alertado por una persona, que había una persona tirada en la vía pública, valga la redundancia. Bueno, inmediatamente el móvil del 911 se constituyó en el lugar y corrobora que efectivamente había una persona tirada en la vía pública. Bueno, se corroboró la identidad del mismo y bueno, llamaron ya al centro asistencial, pero obviamente ya la persona estaba sin vida. Bueno, atento a esta circunstancia, se hizo presente en forma inmediata personal de la comisaría de la jurisdicción, en este caso la comisaría sexta. Bueno, corroborado que efectivamente estaba sin vida esta persona, inmediatamente se puso en marcha todo el andamiaje judicial policíaco, digamos. Bueno, intervino el juez de instrucción que se hizo presente en el lugar a dirigir la investigación y dio inmediata intervención a la división de los homicidios dependientes de esta agresión, bueno, que se aboca al esclarecimiento del caso. Estamos hablando de una persona de 17 años de edad que se están corroborando los antecedentes como menor que pudieran tener o no. Y bueno, la investigación está bien encaminada, consideramos que a la próxima hora va a haber novedades al respecto. La víctima se llamaría Maximiliano Gómez. Sí, efectivamente, Maximiliano Gómez, de 17 años de edad, domicilado y en proximidad donde perdió la vida. ¿Y el autor? ¿Podría ser un menor también? Sí, estamos hablando de personas de similar edad y de acuerdo a los testimonios obrantes que estamos recabando en este momento, podría domiciliarse también en cercanías del lugar. ¿Hubo discusiones previas o cuál es justamente el desencadenante de esta violencia? Bueno, al parecer se conocían tanto la víctima como los victimarios, habrían tenido algún tipo de discusión que originó que esta persona tomara la decisión de dispararle con un arma de fuego, que a la potra fue quien ocasionó la pérdida de la vida de este menor, ¿no? ¿El arma no fue localizada? Hasta el momento no. ¿Llama la atención la cantidad de hechos de violencia y en este caso un homicidio con menores involucrados? Sí, bueno, recordemos que para nada terminaron los últimos casos, no sé si mal no recuerdo, 27, 28 causas, las cuales la mayoría o casi por no decir todas están esclarecidas y debemos recordar que hay 6 o 7 de estos fallecimientos que fueron menores y que sus, digamos, victimarios también fueron otros menores. Nosotros, como usted da una presión en imágenes que muestran a diario, ¿policía secuestra a diario armas de fuego? No obstante, sí, consideramos que hay un exceso, digamos, de armas de fuego en la vía pública.